Hola, hola, bienvenidos a nuestro Montpetit. El día de hoy, en esta semana, les vamos a mostrar el nuevo modelo de la carriola Printed. Este modelo es un diseño elegante, cómodo y seguro en un solo modelo. Les vamos a mostrar porque es una carriola bastante completa, es 4 en 1 con sistema de viaje, en donde trae portabebé, que el mismo portabebé lo pueden utilizar en el carro, y lo mejor de todo, que muchos papás buscan hoy en día, que obviamente es la seguridad y la comodidad del pequeño, es que tiene ya su base de máxima seguridad, en donde les va a permitir deponerlo y quitarlo del carro muy fácilmente. ¿Por qué es carriola 4 en 1? Bueno, porque este tipo cuenta con bambineto, en donde se utiliza de manera bastante sencilla, se hace, bueno, esta es la primera etapa, el pequeño va, o la pequeña, va acostadita al menos los primeros 3 meses, que es lo que se recomienda, lo que recomiendan que vaya acostadita un bebé el mayor tiempo posible. Si quieren empezar a reclinarlo porque ya va creciendo, o al contrario, si va, si está ya grandecito o grandecita, y más bien lo quieren recostar, pues de un solo clip la vas a volver carriola, y de un solo clip la vas a volver bambineto. Y esto obviamente le dará mucho más confort a tu pequeño. De esta manera lo puedes utilizar, bueno, al menos los 3 primeros meses, en donde el freno se quita bastante fácil, en un solo clip, de cual manera, y tiene una capucha que se extiende hasta poder cubrirla completamente del sol. Si queremos que vaya viendo hacia el frente, ya como carriola, carriola, lo que pueden hacer es poner el bambineto en el sentido de la marcha, y como les comentaba, en un solo clip, hacer la carriola. Bueno, la tela es impermeable en el polvo, es algo bastante, bueno, importante, porque muchas de las veces nos preguntan, oye, pero qué tan sucia, o no me gusta el color porque se puede llegar a manchar, etc. Entonces, no, realmente es bastante cómoda por el polvo, ¿vale? Y, bueno, les comentaba que es una carriola 4 en 1, ya vimos sus dos posiciones, que es el bambineto, y también la carriola en sí. Este es el chasis, en donde les voy a mostrar que también de un solo clip queda bastante compacta para poderla guardar. Sin agacharse, únicamente vamos a quitar seguro y la vamos a doblar. Si se fijan, se queda bastante cómoda desde un principio para poderla guardar. Entonces, llegas a un lugar, la base ya está amarrada en el carro, pues lo único que vas a hacer es llegar, quitarla de la base, y con los adaptadores que se tienen, los colocas, o ya los mantienes colocados, y lo único que vas a hacer es ponerla, que haga clic, escuchar que haga clic, para poder, bueno, dar el paseo. Si se fijan, es algo súper mega cómodo porque del carro a la carriola no tienes que levantar a la pequeña o al pequeño para poderlo poner en la carriola y empezar el paseo. Ya que, bueno, sobre todo, que al principio los pequeños duran el mayor tiempo dormidos y esta es una manera de no distraerles su sueño. Si se fijan, bueno, ya está la carriola lista para su viaje y llegas, por ejemplo, la colocas, fácilmente de un clic la quitas y la vas a volver a poner en su base de seguridad en el carro. Entonces, este modelo, es el nuevo modelo de Princess, les recuerdo, es el modelo Moon TS, en donde, bueno, está disponible en color rojo y en color gris, igual manera el rosita, si es que lo quieres para nena. Y recuerda, es una carriola 4 en 1 porque tiene 4 posiciones, el bambineto, el autoasiento o de esta manera, la carriola, que de un solo clic vas a hacerla y también trae su base de máxima seguridad. Cualquier duda, no duden en enviarnos inbox o comentarnos este video para proporcionárselos. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.